Como siempre, mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor. Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís. ¡Eres! ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Quiero compartir con ustedes esto de mi baúl de los recuerdos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. ¡Viva! 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 ¡Bien! Quiero recuerda a donde ves por mi cruz volverás Cuando me cortas, me cortas, me cortas Me voy a salir, te lo jamás Cuando olvidas, cuando me desas, me quedas miras Cuando me cortas, me cortas me cortas Miras, miras, miras Luego, me cortas, me cortas ¡Gracias! 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 Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal.